Visita los lugares donde la gente me ama, ama Y sigo sintiéndome sola, mi alma está sola, sola, sola En el teléfono, llama mucho Sexo, pauta y dinero A mi sueño puse primero Para que suba primero Y puede que me queme, puede que me queme Para dinero que no quiere Puede que me queme, puede que me queme Pero el nena es quien lo mantiene He visitado lugares donde la gente me ama, ama Y sigo sintiéndome sola, mi alma está sola, sola En el teléfono, llama mucho Sexo, pauta y dinero A mi sueño puse primero Para que suba primero Y puede que me queme, puede que me queme Para dinero que no quiere Puedo que me queme